El Rey David tuvo éxito en su reinado y en la tierra por dos cosas. Porque primero puso a Dios ante todo y segundo se rodeó de guerreros de hombres valientes. Y Emil Durán, hoy le digo que tiene esas dos cualidades, está poniendo a Dios ante todas las cosas. Y aquí esta tarde hoy se firma un ejército que no tiene miedo, un ejército que lo vamos a llevar a la Cámara de Diputados, junto a Dios. Cantemos todos. Cuando un pueblo abre sus ojos y ve la democracia peligrar, se decide a darlo todo y defiende su derecho al bienestar. Cuando un pueblo se unifica, se siente mucho más fuerte su voz. Y saben todos, en su corazón, que la moral no se ha perdido, que es el momento de enfrentar la corrupción. Levántate, levántate, alza tus manos hacia el sol, acompáñanos a nuestro partido. Revolucionario moderno, con la fuerza y voluntad que nos da Dios. Levántate, levántate, levántate a luchar contra la pobreza, levántate a luchar por la justicia, el desarrollo y la igualdad, con amor y honestidad. Dejemos atrás la indiferencia, el PRM es la ruta a seguir. Y decididos, hombres y mujeres unidos, por una vida digna, vamos ya. ¡Levántate! ¡Que viva el Partido Revolucionario Moderno! En esta tarde, es de gran júbilo para mí, estar en este gran evento. Un evento que se nota que es la unidad del PRM, dándole apoyo al compañero de mi. ¿Qué tanto decide mi? Que miro un compañero que compartimos seis años siendo regidor. Y la conducta que recibió es una conducta intachable. Una conducta que se puede confiar en ellos. Les doy, porque a todos aquí que estén presentes y al que no estén, denle su apoyo. Porque mire irá desde el Congreso a hacer las transformaciones que necesita Puerto Plata. O sea, ustedes no van a despreciar un voto. Denle un voto de confianza, que yo se lo digo por experiencia, que en él se puede confiar. Ver el rostro de cada uno de los que están aquí presentes, es ver lo que significa la estructura del PRM en el municipio y en la provincia de Puerto Plata. Con esta demarcación número uno que el compañero Emil Durán está operando. Nosotros decir que de trece presidentes sonales, ocho están apoyando al compañero Emil Durán. Que de catorce secretarios generales, diez están apoyando al compañero Emil Durán. Y que de cuatro coordinadores también están apoyando al compañero Emil Durán. Lo que nos dice a nosotros, claro, que la estructura que tiene el PRM en el municipio de Puerto Plata para asegurar que Luis Abinadé sea presidente y que la compañera Ginés sea la segura senadora, también eso nos dice a nosotros que el compañero Emil Durán será el diputado más votado porque todas las estructuras sonales que ha diseñado la dirección de campaña y muerga el equipo de Saseña también están conformados en torno a la candidatura del compañero Emil Durán. Estamos confiados en nuestros candidatos, en que será una victoria allanadora contra el gobierno. El gobierno que hoy en día, con los recursos del Estado, se trata de quedar en el poder de una manera forzosa, forzándonos a nosotros con temor a quedarnos en nuestras casas para evitar el voto masivo que será el 5 de julio. Les exhorto a todos nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que no nos quedemos sin votar. Saquemos a nuestros amigos con la debida protección, pero no nos quedemos en nuestras casas porque el 5 de julio debemos de votar dos por Abinadé, por Ginés Burnigal y por nuestro próximo diputado Emil Durán. La presidencia del Partido Reformista, la Secretaría General del Partido Reformista y la Secretaría de Organización del Partido Reformista, encabezado por un servidor, por William Hernández y por Randy Farrington, están presentes en este evento para que Emil Durán sea el próximo diputado del Partido Revolucionario Moderno y de las Fuerzas Aliadas, con la bendición de Dios y la bendición del pueblo. Y con el abrazo de la próxima, que quiero que se den un abrazo, antes de yo retirarme de este podio, de Ginés Burnigal y de Emil Durán, para que no haya ningún tipo de dudas en la dirigencia de todos los partidos, incluyendo el PRM, hacia la victoria, compañeros y compatriotas. El triunfo es nuestro, porque se cae el perezo del poder para evitar que destruya nuestra nación. ¡Adelante, compatriotas y compañeros! El director de campaña, Saúl Rodríguez. Un fuerte aplauso para Saúl, por favor. Buenas tardes a la mesa de honor, encabezada por nuestra senadora, Ginés Burnigal, próxima senadora de la República. Al compañero Emil Durán, próximo diputado por la provincia de Puerto Plata. Don Quedito García, cíntico de Puerto Plata. Igor Rodríguez. Así también, la dirigencia de Sosúa, encabezada por su presidente, el compañero Gabriel Severino. El compañero Ernesto Tapia, secretario de organización. Así también, como los demás compañeros en cada uno de los sectores del municipio de Sosúa, le garantizan el triunfo anoyador al compañero Emil, y a la compañera Ginés y al compañero Luis Sabinader. También, la llegada en los últimos días de un cuarto bate que ha generado el triunfo en el municipio de Sosúa, como lo es el compañero Lupi, para quien pedimos un fuerte aplauso. También, la llegada del compañero Félix Corona, que está con nosotros aquí en este momento transmitiendo. La llegada también de Alfonso Corona. La llegada del compañero Alex Rago, quien viene desde el Toro. La llegada de una cantidad más de compañeros, así como cada uno de los sectores que representan el municipio de Sosúa, en su gran mayoría, apoya la candidatura de Emil. Le damos las gracias y hasta la victoria. Buenas tardes, compañeros. Hoy por hoy, tenemos que, no solamente venir aquí a apoyarme, sino salirle de aquí cada uno a hacer otro trabajo, para que esta ganabía que hay aquí hoy, la confrontamos en realidad con los votos en las urnas. Los votos que van a ayudar a Luis a irnos en la primera vuelta, señores. Óigase bien, primera vuelta, no hay más. Y con ello, garantizarle que Luis sea el diputado más votado del municipio de Articlón Número 1. Muchas gracias, compañeros, y hasta la victoria. Ustedes, todos saben lo que tienen que hacer. Solamente les voy a pedir que hagan lo mismo que ustedes siguen conmigo. Todos saben y lo hicieron todo muy bien. Tengo que felicitarlos. Tienen que hacer lo mismo para que Luis, Giné y Emil se hagan vitroiosos. A el presidente provincial del PRM, muy querido y admirado por todos, Igor Rodríguez. Un fuerte aplauso para Igor, por favor. Que venimos de una clase social humilde, criado en campos Maimón y San Marcos. A Emil y a mí, sin tener coincidencia de fecha, hasta nos picaban el bizcocho juntos para que se pudiera en la familia haber una especie de economía y de celebración colectiva. Una familia unida, una familia que ha luchado por lo que cree y que gracias a Dios ha ido por el camino correcto. Y quiero felicitar a Emil por el esfuerzo que ha hecho, con un dinero razonable y qué bueno que la familia terremista se reúne en este momento para darle el apoyo. Compañeras y compañeros, a pesar de que en este país tenemos un Estado que no nos garantiza a nosotros el debido equilibrio, la debida justicia, que no nos garantiza a nosotros la democracia por la que nosotros hemos luchado. Gracias a Dios, el día 5 sin falta, en este país habrá elecciones, no quiera el Partido de la Liberación Dominicana, o no lo quiera. No, señores, el 5 de julio, Ginevo Riga será la senadora de la provincia de Puerto Plata. Emil Durán será diputado de la circunstancia número 1 y por qué no los demás candidatos diputados y Luis Sabinabal será el presidente de la República Dominicana en primera vuelta. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros, amigos, simpatizantes, movimientos aliados y los compañeros que están en la mesa principal, todos unidos en un mismo objetivo de que el próximo diputado más votado sea el compañero Emil Durán. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, todo lo que veía era político. Fue creciendo, se hizo presidente de la juventud, yo participé en esta ocasión de su gestión y por ser un joven inquieto, luchador y persistente, en el 2006 trabajó y fue el joven más votado regidor de la época. Un muchacho inquieto al lado de los mejores intereses de Puerto Plata, siempre representando y llevando la bandera del partido al ayuntamiento y dándole la cara a los compañeros. Es ese joven que ha trabajado palmo a palmo con su comunidad, dándole la mano a los compañeros. Un joven padre, hijo ejemplar, hermanos de todos, el presidente del partido y quien nos va a representar en la Cámara de Diputados con el voto libérgico del partido y Puerto Plata. Con nosotros, compañeros y compañeras, un fuerte aplauso para el próximo diputado, Emil Durán. Buenas tardes, compañeras y compañeros presentes en esta tarde calurosa pero agradable cuando se trata de la familia peñagomista, perremeísta, palaguerista y de todos los partidos aliados en este momento y esta tarde nos reunimos en este lugar. Saludar la presencia de quien será a partir del 16 de agosto la próxima y nueva senadora de la provincia de Puerto Plata, don Giney Bordial, al coordinador de campaña en el municipio de Puerto Plata y presidente provincial, Igor Rodríguez, al coordinador de la circunstición número uno, compañero Claudio Brito, al alcalde de Puerto Plata, Roquelito García, a los compañeros regidores y regidoras, director de la Junta Distrital de Yásica, vocales que nos acompañan en este día, presidentes de zonas, secretarios generales, coordinadores de zonas, municipios y distritos, compañeros representantes de los movimientos de apoyo del sector externo, compañeros del Comité Municipal de Puerto Plata, compañeros de las diferentes zonas de Puerto Plata, quiero resaltar una figura aquí presente que en muchas ocasiones nos ha llenado de alegría y de orgullo a los puertoplateños. Cuando hablamos de baloncesto en Puerto Plata tenemos que hablar de Kelvin el Pollito. Kelvin, párate. Kelvin, pere en el Pollito. Gracias por su presencia, Kelvin. En fin, compañeros, para no seguir abundando, gracias por todo el apoyo, por todo su trabajo, por toda su dedicación y su esfuerzo para que hoy nuestra candidatura a diputado sea una de las punteras para lograr el objetivo que todos percibimos. Pero le decía que yo no quiero ser diputado si Luis no es presidente ni es senador. que los mismos votos que obtenga Emil Durán como diputado eso y un poco más o mucho más tiene que sacar doña Giné Gurnigal en cada lugar. Por eso hoy les pido a ustedes compañeras y compañeros que de alguna manera durante mucho tiempo nos hemos involucrado y hemos trabajado juntos le pido todo su apoyo, toda su entrega y todo su tiempo para trabajar con la candidatura de doña Giné Gurnigal como próxima senadora. Tenemos que trabajar incansablemente en estos 20 días que nos faltan para lograr una victoria contundente de Luis Abinader en primera vuelta. todas las elecciones que si las elecciones fueran hoy Luis Abinader ganaría con un 54% y es la misma encuesta oigan bien es la misma encuesta que da doña Giné Gurnigal ganadora de la senaduría y es la misma encuesta es la misma encuesta que no se equivocó en el pasado torneo municipal electoral donde decía con mucha claridad que Roquelito ganaba en Castilla y la ganó. Compañeros y compañeras que de hacer el trabajo que hemos venido desarrollando vamos a lograr la victoria y vamos a hacer un gobierno honesto eficiente justo transparente y participativo para todos los portoplateños y todos los dominicanos y dominicanas que quieren progreso que quieren desarrollo y que quieren vivir mejor. Vamos a hacer el gobierno que tanto soñó nuestro líder José Francisco Peña Gómez. Compañeros y compañeras el próximo 5 de julio tenemos un compromiso con la democracia con nuestra familia con nuestro país con nuestro futuro trabajemos incansablemente para que ese día el día 5 de julio a las 7 de la noche el primer boletín de la Junta anuncie la victoria de Luisa Binader en primera vuelta de Diné Burrigal senadora y de Mil Durán diputados muchísimas gracias que cada presidente de zona y cada secretario general cada vicepresidente se reúnan y se sientan hoy con el compromiso sin diferencias de llevar el plan a cabo de cómo este 5 de julio le vamos a decir al PPD que el que se van se van he dicho y creo que el mejor recurso natural que tiene este pueblo es la gente y para eso estoy en política porque todavía aquí en un barrio en un campo se quita la comida de la boca para darse a los vecinos cuando alguien esté enfermo se muestra la solidaridad y por eso estoy en esto porque creo en mi pueblo y quiero que mi pueblo cree en mí Emil yo quiero que tú tanto Medina como Lili hagamos aquí un mini congreso para nosotros juntos con la oposición que salga salir a la calle y donde Luis romper puertas para que aquí la educación sea un 4% invertido como tiene que ser para que la pequeña y mediana empresa florezca para que haya realmente una ley de seguridad social que sea realmente para proteger a los latanos al hombre y a la mujer de la República Dominicana a eso voy al congreso a luchar por ustedes por los pescadores por los trabajadores portuarios por los transportistas por los choferes para que confíen en que nosotros no descansamos y el que tenga una pequeña y mediana empresa le voy a pedir a Luis que se comience su empresa y tiene más de 10 empleados le den 6 meses de sección tributaria para que puedan arrancar